La caravana por la paz con justicia y dignidad que recorrerá 26 ciudades de Estados Unidos llegó a Nueva York para pedir el fin a la violencia generada de la lucha contra el narcotráfico en México que ha dejado miles de muertos. Varias organizaciones de esa ciudad dieron la bienvenida a la caravana sosteniendo una vela como recordatorio de las víctimas que ha dejado la guerra al narcotráfico en ambos países. Esta noche creo que la vigilia llamará la atención no solo sobre la situación que nuestros hermanos de México están sufriendo a causa de la guerra fallida contra el narcotráfico, sino también sobre la que viven varias comunidades negras y latinas aquí en Nueva York a causa de las drogas. En la marcha que comenzó en la iglesia Riverside y terminó en la iglesia de Santa Cecilia, cientos de personas rindieron homenaje a sus seres queridos portando pancartas, cantando y llevando flores. Para Olga Reyes, quien perdió a más de 20 miembros de su familia derivado de la violencia en México, ser parte de la caravana es una convicción personal y política. Que se cambien las políticas, por ejemplo el tráfico de armas que tanto daño nos han estado haciendo a México. Son muchísimas armas las que se han traficado con ellas y las que están matando a nuestros hermanos mexicanos. El poeta mexicano Javier Sicilia, uno de los principales integrantes de la caravana, aseguró que la guerra contra el narcotráfico en México está perdida y está haciendo daño al país con los miles de muertos que deja todos los días. No estoy haciendo poemas, estoy haciendo discursos que tienen un espíritu poético, no estoy haciendo poesía, no estoy haciendo poemas, estoy insuflando los discursos políticos desde la experiencia de la poesía. Javier Sicilia inició el movimiento por la paz con justicia y dignidad después de que hombres armados matarán a su hijo de 24 años y con ello exigir justicia, así como pedir el cese de la violencia derivada del combate al crimen organizado. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.